Si hoy les pido que me pongan un vaso con hielo, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero, ¿y hace siglos? ¿Cómo se hacía? Pues precisamente ponemos nuestra mirada en los neveros, la llamada arquitectura del frío que hay en Aragón. Se calcula que hay entre 300 y 500. Enseguida lo veremos con una de las técnicas del gobierno de Aragón. Y precisamente vamos a hablar con ella porque el gobierno se ha propuesto recuperar y convertir todos estos neveros que cumplan los requisitos en bien de interés cultural. Me acompaña Mercedes Souto, técnico de Patrimonio de Cultura del Gobierno de Aragón. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hablábamos de cuántos neveros hay. Hemos dicho 300, quizás hay más. Sí, se cree que hay cerca de, alrededor de 500. Lo que pasa es que unos están completos, restaurados, otros quedan algunas piedras, entonces, pero, o por toponimia también se conocen a veces, un nevero ha desaparecido, pero queda el nombre, la nevera, el pozo de hielo, pero entonces se sabe que había alrededor de 500 o más. Mercedes, hemos preparado una cartela que le vamos a enseñar ya mismo. En ella vemos de fondo el nevero y vamos a hablar, decíamos 300, pero en seguida profundizamos más. Y sobre todo, una cuestión interesante que les queríamos comentar es, al final, cómo funciona un nevero. Porque, claro, ahora tenemos clarísimo, abrimos el frigorífico, el congelador y ahí tenemos los hielos que queramos. Pero y antes, y en las localidades donde no estaban cerca de la nieve, cómo se hacía, vemos la estructura y las capas de nieve de más o menos 50 centímetros que iban intercaladas con paja. Y luego la parte de arriba, que estás en un elemento arquitectónico, que en algunos está más trabajado o menos, ¿verdad, Mercedes? Sí. Realmente los neveros, pozos de hielo, pozos de chelo, producían hielo. ¿Cómo era? O bien recogiendo la nieve que caía en el invierno los alrededores, o bien el hielo que se formaba en las balsas, en los manantiales, ese hielo en las zonas más llanas, Monegros, por ejemplo, no nevaba tanto o apenas, entonces se retiraba y se, bueno, por medio de una serie de fases se vertía el hielo, una nieve, en el fondo de los pozos de hielo de las neveras y se intercalaba con las capas de paja, formando unas capas de 20-30 centímetros, se apisonaba y después se cerraba y en primavera o en verano se empezaba a extraer ya el hielo que se había derretido un poco el agua y entonces se había apisonado y compactado más. Era un bien además muy valioso el hielo. Imprescindible. Desde la antigüedad romana, griegos, romanos, ya utilizaban oquedades, neveros naturales o incluso construcciones, en la Edad Media también, por supuesto, para producir el hielo. Era necesario para hospitales, fundamental, de hecho en los contratos de arrendamiento y eso se decía que tenían que aprovisionar a los hospitales las 24 horas al día, cuando lo necesitasen a cualquier hora. Paraban hemorragias, anestesia... ¿Cómo se llevaba? Porque claro, hablamos de los hospitales pero es que no estaban aquí a la vuelta de la esquina, esos neveros, esos estaban en el terreno, no ente, en monte. Algunos se han de montaña, como bien dices Ana, otros estaban en las localidades o en las ciudades. Zaragoza tenía bastantes neveros, pero también se abastecía de los neveros del Moncayo y de la zona de Fuen de Todos, etc. Eso en carro se llevaba hasta Zaragoza. Por la noche, en verano, se extraía, se cortaba, se extraía y se transportaba en carros o en caballerías, en mulos, etc. Es impresionante, ¿verdad? Como remontarnos en la historia y descubrir que algo tan sencillo en aquella época era realmente un medio de vida. Hablaba antes de las distintas nomenclaturas de estos neveros, de estos pozos de hielo. Entonces vamos a verlos porque también hemos preparado una cartela para una diapositiva para poder ver esas distintas nomenclaturas. Aquí estamos viendo las acepciones que van desde neveras, neveros, pozos de hielo, lo más común, pero también chelo o hielo, pocicos o neverías. El origen, que no lo habíamos comentado antes, se data en los siglos XVI a XVIII. Hay algunos que fueron, ¿verdad? La mayor construcción de neveros en Aragón fue entre los siglos XVI y XVIII. En el XIX a finales, en 1878, se instaló en Zaragoza la primera fábrica de hielo, que fue una de las primeras de España junto con otra de San Sebastián. Y entonces ya a partir de ahí empezó a decaer la producción natural del hielo y ya por medios químicos, con electricidad, etc., empezó a fabricarse el hielo de otra manera. Es el, digamos, el punto de inflexión. El punto de inflexión. Después de dos mil años fabricándolo de la misma manera, ya se empezaron a abandonar. Y la fábrica de Zaragoza fue una de las primeras de España. Pues vámonos, si te parece, a Fuendetodos, que es situado a unos 45 kilómetros de Zaragoza, lo hemos comentado antes, esa importancia que tenía, por ejemplo, para los hospitales. Bueno, pues allí encontramos el más monumental de la comarca de Belchite. Se ha restaurado y además se puede visitar. María Marco, cuéntanos. Aquí en la localidad de Fuendetodos se han documentado hasta 21 neveras como la que estamos viendo ahora mismo. José Luis, buenas tardes. ¿Por qué hay tantas neveras? Bueno, porque hay dos razones principales. Una, que estamos a 750 metros de altitud y desde los siglos XVI al XIX, aquí en la pequeña edad del hielo, había bastante nevación, nevaba mucho más que en los pueblos de alrededor. Con lo cual, las nevadas eran rentables para empozar nieve. Y segunda razón es que estamos solamente a ocho leguas de Zaragoza, 40 kilómetros, y en una sola noche los carros podían llevar la nieve de Fuendetodos a Zaragoza, mucho más rentable que la de Moncayo, que estaba al doble de distancia. ¿Cuánto tardaban en llegar allí? Unas de media, si no había problemas graves, unas ocho horas, toda la noche. Toda la noche, claro, porque si no se deshiela, por supuesto. ¿Y cómo la mantenían en esos carros la nieve? A ver, la paja era el elemento principal como regulador térmico, tanto en el pozo, en la nevera, durante el invierno, para separar las distintas capas de nieve apisonada, como luego para el transporte. Paja había abundante en Fuendetodos y la empleaban, como digo, como elemento regulador térmico de la nieve. Vale, pues nos vamos a acercar a ver este nevero cuántos metros mide y cómo la almacenaban aquí dentro. A ver, redondeando, tiene seis metros de profundidad, seis metros de diámetro y seis metros de altura de cúpula. Venía a tener una capacidad de unos, teóricos, 170 metros cúbicos. ¿Y qué más nos puede contar? ¿De qué material está hecho? Normalmente lo que hacían era excavar un círculo en el suelo y aquí en Fuendetodos enseguida aparecía la cantera de piedra caracoleña. Es una cantera de una piedra muy buena. Les permitía hacer un cilindro, un pozo de planta circular sin tener que construir paredes y con la piedra de la extracción ya tenían para construir la cúpula tan llamativa que tenían todas las neveras de Fuendetodos. Y cuando esta nieve, este hielo llegaba a Zaragoza, ¿para qué servía? ¿Qué hacían con él? Tenía distintos usos, muy diversos. Estaba bien documentado. Normalmente tenían un uso culinario para enfriar bebidas, para hacer helados y también tenía un uso terapéutico. Estaban documentados en multitud de usos. La nieve no podía faltar y era un producto absolutamente necesario en la época. ¿Y estos neveros de Fuendetodos se pueden visitar actualmente? ¿Podemos venir a ver este mismo? Sí, este de la Culroya, que es el único que se conservó intacto de los 21 que hubo, desde hace 25 años está acondicionado para la visita turística. Recientemente se ha recuperado otro, el del Calvario, y ahora se está trabajando en la excavación y futura reconstrucción de otro más. Y en proyecto hay la recuperación de unos dos o tres más. Pues muchísimas gracias, José Luis. Vale, muchas gracias. Ya vemos que hay un ambicioso proyecto de recuperación de neveros, ¿no? En la zona de Fuendetodos. Sí, porque es una zona donde había 25 abasteciendo a Zaragoza, fundamentalmente a Zaragoza. Y entonces cada casa, normalmente los neveros eran de propiedad en Aragón, municipal. Pero también había de señoríos, señoriales, monasterios, conventos, etc. Pero aquí normalmente eran de los consejos. Hablemos de Fuendetodos, el que acabamos de ver. Usted lo ha visitado, ¿verdad? Incluso ha estado en la excavación, creo. Este es el que llaman Balay o el del Calvario. El que hemos protegido es el de Culroya. Ahora, la protección hemos hecho de 20, se ha hecho de 20, pero claro, hay casi 500. ¿Por qué? Bueno, pues por una serie de criterios. Y también por representativos. Si en una zona, por ejemplo... Ese es el de Culroya, que estábamos hablando. Sí, si en Fuendetodos, por ejemplo... Es el único protegido por ahora, ¿no? Exacto. De Fuendetodos. Pero bueno, de alguna manera es la zona esa, en ese pueblo, todos los que había, protegemos uno, pero la relevancia es de toda esa red que formaban de abastecimiento importante. ¿Y cuáles son esos criterios que se establecen? Porque de más de 300 que hay, no todos estarán conservados, pero claro, llama la atención ese porcentaje, ¿no? Solo 20 son los que ahora mismo están declarados BIC. Es que el declarar BIC un monumento, un elemento, conlleva una serie de obligaciones también, después de enseñarlo, etc. Si hay que hacer una reforma, pasar por las comisiones de patrimonio, etc. Por lo tanto, hay que eso pesar bien. Y no se debía o podía hacer una declaración genérica de los 500, por ejemplo. Se ha intentado equiparar un poco y que haya representativos de las tres provincias y sobre todo representativos de los de montaña, de los de ciudad, urbanos, y barajar las posibilidades de cúpula, con bóveda, porque realmente el esquema básico de una nevera es un cilindro, normalmente de planta circular, alguna vez cuadrangular, y las cúpulas, las bóvedas de ladrillo, de piedra, mapostería, etc. Hablemos del de Calanda, que creo que también es muy especial. Es uno de los más grandes de Aragón. Y lo contrataron la orden Calatrava. Creo que lo tenemos en imagen, que ahora enseguida lo vamos a poder ver. ¿Cuál es la importancia de este área? Ahora sí que lo vemos. Sí, pues eso, su tamaño es enorme. Está restaurado, se han hecho una serie de pasillos adyacentes para facilitar la visita y para uso público, claro, tienen que tener las medidas de seguridad. Realmente, al mostrarnos al público, algo sí que se tienen que modificar, porque antes no tenían una escalera, la escalera de acceso era de madera que se quitaba, pero ahora necesitan una escalera de acceso en condiciones. Entonces sí que algo hay que modificar las estructuras. Es una maravilla, y la temperatura ahí abajo se da bien fresca, entiendo. Claro, claro. ¿A qué temperaturas? Los que están más enterrados en roca o en tierra. Entonces es mantener la temperatura menor posible. Por eso también tienen esas cúpulas, para que el aire caliente suba. Entonces permanezcan más aisladas. Incluso muchas estaban recubiertas con manto vegetal. Bueno, hemos visto este de Calanda, pero vámonos a Barbastro, porque allí hay uno de los pozos de hielo neveros más monumentales. Estamos en el Pozo de Hielo de Barbastro, y como bien dices, Ana, uno de los más monumentales de la provincia de Huesca, Niebres. Lo tenemos aquí, y ya vemos el tamaño que tiene, es considerable. Sí, y eso que solamente vemos lo que es la parte exterior, que prácticamente no nos hace idea de toda la estructura que tenemos hacia el interior del pozo. Vemos aquí el pozo, que además hay que destacar que en este caso se ha reconvertido este espacio en un museo. Sí, este pozo se rehabilitó en 1999 con un programa de rehabilitación entre la comarca, el líder con el CEDER y el ayuntamiento, y luego posteriormente se musealizó con el Parque Cultural, fundamentalmente, y con ello ha querido que todo el público, además este que está tan cerquita, a pie de carretera, a pie de calle, pudiera conocer qué ha significado este pozo y en general los pozos de nieve en el Somontano y los usos que se hacía de ellos a lo largo del tiempo. En el Somontano hay que destacar que hay 12, nada más entrar uno ya nota la temperatura. Sí, estamos un poquito, ¿verdad?, de fresco, aunque ahora no hay hielo, pero bueno, todo lo que son cuevas y zonas excavadas, ¿verdad?, siempre mantienen una temperatura un poquito más estable. Estamos en esta zona que es como la antesala, ¿no?, que tiene zona museística. Estamos hablando de un pozo que se construyó en 1612, ahí es nada. Exactamente, se construyó en el siglo XVII, ¿verdad?, principio del siglo XVII, por iniciativa del Consejo de la Ciudad, que quería contar con una estructura de estas características, precisamente para dar servicio a las necesidades cada vez mayores que tenía la ciudad en cuanto a hielo y nieve. Además, es importante resaltar que no se lo encomendó a cualquier profesional, sino al arquitecto maestro de obras entonces, Pedro de Ruesta, que era uno de los principales maestros de obras del momento, trabajó en numerosas iglesias, la Catedral de Barbastro, por ejemplo, y a él se le debe la estructura exterior que vemos ahora de la Torre de la Catedral, o sea que quería una obra sólida con garantías de que la producción que aquí se iba a producir y almacenar diera los resultados apetecibles y contarán con el hielo necesario para la ciudad. Una obra que diera resultado, a día de hoy vemos que el resultado lo ha dado. Lo ha dado, lo ha dado. Y estamos viendo que en esta zona de museo, bueno, además también hay audios, ¿no?, que se pueden ir apretando y te van contando un poquito la historia de los diferentes puntos. Y también en lo que es la sala principal, lo que sería el pozo de hielo, habéis hecho una recreación de cómo se conservaba esa nieve, ¿no? Sí, exactamente. Esto es un aspecto muy interesante, es decir, este pozo está excavado en la ladera, en la roca, ya se ve, que está tal cual, en el interior prácticamente no se ha hecho nada salvo la accesibilidad, ¿no? Es decir, y lo que hicieron fue completar la estructura con obra de sillería y con una bóveda de medio cañón de ladrillo. Entonces, este pozo tenía cuatro puntos por el que se podía llenar de hielo y de nieve porque utilizaba los dos elementos. Entonces, en invierno aprovechaban cuando había nevadas importantes y a la vez tenía unas balsas aquí muy cerquita, a orillas del nevero, estamos muy cerquita del río, donde en invierno precisamente se acumulaba el agua y se iba helando y con eso, pues bueno, lo iban también acumulando aquí. Entonces, hemos hecho la reconstrucción de cómo se hacía. En realidad, lo primero que se hacía era colocar unas tablas en el suelo a una cierta altura del suelo del nevero, ¿para qué? Pues para que cuando se deshelaba un poquito, todo ese agua pudiera desaguar y no perjudicara al resto de la producción. Seguidamente, se iban haciendo tongadas de unos 40 o 50 centímetros, que es lo que vemos allí que parece un pastel, ¿verdad? Que se apisonaban con un martillo pisón, que está puesto también ahí en la reconstrucción, para que, si era nieve, se solidificara completamente y si era hielo, lo mismo, para que tuviera una textura homogénea. Se separaba con unas capas de paja, fundamentalmente, y se iban colocando así las diferentes capas. Y al final, el último orificio, que es el que está en el techo, era por el que se terminaba el llenado. Pues ya ven, de lo más interesante, estos pozos de hielo, no nos introducimos más en el pozo, porque tenemos problemas de cobertura, pero les invitamos a que vengan hasta aquí y conozcan muchísimas cosas en este Museo de Barbastro. Gracias, Marta. La verdad es que es impresionante que diferente esa estructura cuadrada con respecto a los neveros que estábamos viendo. Mercedes, casi tenemos que concluir ya, pero habéis abierto un periodo de alegaciones para que la gente pueda... Eso, se le hicieron unos 20, pero hay bastantes alegaciones, pidiendo que estar también en esa lista se valorará y si se sacará la resolución, se publicará. Bueno, pues muchísimas gracias, Marta de Seuto, técnico de Patrimonio Cultural de la DGA, por esta masterclass que hemos tenido sobre los neveros que tenemos en esa tierra y que tenemos que visitar y conocer, que es curiosísimo. Muchas gracias.